¿Tú cómo calificarías este partido? Estamos todos desamando de finales, partidos vitales. ¿Qué nombre le pones a este o para los que quedan? No, yo sabéis que finales siempre denominaba cuando ya es el último. Cuando hay que ganar sí o sí. Porque si no, o no has cumplido el objetivo de ese final que tienes, o no has ganado, pero no has llegado a una final, y tienes que ganar por ahí, porque lo demás queda segundo, pues hay muchas más opciones, y lo que no podemos es aterazarnos antes del partido con la obligación de decir que tenemos que ganar personal. Tenemos que intentar ganar, tenemos que jugar al máximo de nuestras posibilidades, y haciendo eso seguro que tenemos muchas posibilidades de ganar. Yo sí lo pongo a calificar de muy importante, no sé. Yo no lo digo todo por el título del programa, ni de la acto. Ahí lo busqué vosotros, o sea, tengo que ganar nuestro trabajo también. No hago mal el mío como hacer el uso bueno. Sí, eso es importante que la mando salí del descenso, sí o sí. Sí, eso es así, ¿no? Nos podemos encontrar en un equipo que está justo encima de nosotros, pero también lo tengo que hacer el mismo, ¿eh? Es importante no estar en el punto del descenso, pero lo importante siempre es sumar, sumar, sumar. Al final los puntos que consigas, no sé, son 42, 40, 43, 44, los que consigas son los que te dan la permanencia, no el adelantar a un equipo en un momento determinado, ¿no? Y es importante por, sobre todo por la cabeza de cada uno, ¿no? El estar fuera de él, pero también es verdad que a veces estás fuera y parece que te relajas. Y no está un poco para relajarnos en un momento. El primer objetivo es ganar, ¿está claro? ¿Habéis hablado en el vestuario del segundo objetivo, bueno, verás? No, no sé si es ganar. No hablamos de más, es sumar tres puntos lo que queremos hacer ahora mismo. Pero puede haber un descenso ahí, bueno, verás. Ya, o no. Bueno, pues, a ver, sí, hombre, siempre será mejor estar por encima del punto del resto. Después, si no por encima, pues en golaverán, y por supuesto que es mejor, ¿no? Para haber un doble empate, para un triple, un cuádupe, luego igual no cuenta lo de cada uno, cuenta los puntos en total. O sea, son muchas cosas las que pueden corvaler al final de temporada, ¿no? Pero ahora lo importante son sumar tres puntos. ¿Cómo has visto evolucionar a Silva? La jugada es la más completa del... Sí, muy bien, muy bien. Sí. Creo que cada estado más convencido que no puedo dar cosas. ¿Se ha visto, Mendy, un poco cómo se han reforzado los demás equipos? No sé si es lo que... Bueno, no, no. No, 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 no. ¿Se han reforzado? Simplemente, luego veremos si se han reforzado bien o mal. Vosotros en teoría os habéis quedado sin el delantero que se supone que el club buscaba, ¿no? Al final, no ha surgido la oportunidad. Pero no vamos a firmar por firmar, ¿no? Queremos lo que queremos. Y si no podemos, nos quedamos con lo que tenemos que estemos a gusto, ¿no? Y al final, somos nosotros los que vamos a sacar para adelante. No hay vuelta a loja. Pero lo sabíamos desde un principio, ¿no? No, no lo vamos a cometer locuras ni tonterías, ¿no?